Contando tose cura, cura más de amor, de la pena y de la desilusión Y si bailan mis primas, pues yo quiero la buena, vuelvo a ser una chiquilla Me muevo con las palmas, me hago yo una patadita Me empalgo el pez, me armando y se me pasa ese foco Y si bailan mis primas, pues yo quiero la buena, vuelvo a ser una patadita Dice que María que es una versa, vamos tú a callar, que por el regalo se puede mojar En el patio de mi abuela, entre huelgas yo crecí Y hoy te traigo un pelliquito de esa forma de vivir En el patio de mi abuela, entre huelgas yo crecí Y hoy te traigo un pelliquito de esa forma de vivir ¡Que mira, 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 mira! Y soy de las que piensan que bailan los dedecitos Todas las depresiones, las tritones y también el mal humor Y si bailan mis primas, estoy de enhorabuena, vuelvo a ser una chiquilla Si me tocan las palmas, me hago yo una patadita Ese pudor pelo me arremajo y se me pasa eso Y si bailan mis primas, estoy de enhorabuena, tengo buena patadita Dice que María con el café y la manteca colorada Que se puede fregar, se puede mojar En el patio de mi abuela, entre huelgas yo crecí Y hoy te traigo un pelliquito de esa forma de vivir En el patio de mi abuela, entre huelgas yo crecí Y hoy te traigo un pelliquito de esa forma de vivir En el patio de mi abuela, entre huelgas yo crecí Y hoy te traigo un pelliquito de esa forma de vivir En el patio de mi abuela, entre huelgas yo crecí Y hoy te traigo un pelliquito de esa forma de vivir Y hoy te traigo un pelliquito de esa forma de vivir En el patio de mi abuela entre juega yo crecí Y hoy te traigo un buen viquito de esa forma de vivir Gracias